Hey buenas, estamos aquí en... en el segundo capítulo de Daylight, si os acordáis en el anterior... y sabéis que me gustan más pocos esos sonidos, en el anterior vinimos de ahí, creo exactamente... y bueno pues estuvimos... ya nos salió una chica, una monja y todo muy divertido, una foto, una foto de nada mal rollo. Sabes que tus bombas transcenden el tiempo, no importa. Estamos ahí. Nada, sí. Historia de New Kipling. New Kipling pasó de ser una pequeña aldea pesquera, una prospera ciudad llena de gente ambiciosa y optimista. Con el paso del tiempo la localidad tuvo que buscar nuevas formas de sustento debido a la superpoblación y la escasez de recursos. Vale, guay. Mmm, eso digo yo. Bueno, o sea que gasto no venga la de esta de aquí ni nada. Hola, Virgen. Me hace más poquita gracia... Qué... Qué está haciendo eso, por qué se mueve? Buah.. Esto me hace muy poca gracia, de verdad. Muy poca gracia Encima de las cunas y las cosas relacionadas con bebés Me hace menos gracia aún Me hace muy poca gracia El primero fue El primero tuvo sus sustitos pero fue más No hay nada por aquí pero vamos a ver Pero fue más light Pero es que ¡Uh! El documento nos ha salvado Fecha 24 de febrero de 1859 Documento paciente 12A El doctor Watkins Ha recomendado que se le retiren a la paciente Todas las posesiones que tienen en su habitación Para curar así su fantasía Dios no me gusta nada esa música Durante la extracción La paciente se puso violenta Parecía tener una especial fijación con una muñeca antigua Y pasó varios días llorando Después de que se la quitaran Buah, yo no sé ya ni para dónde voy Si es que estoy yendo ¡Ey! Me ha parecido oír algo Es que yo creo que por aquí ya he estado, ¿verdad? No, 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 no está Historia de New Kipling Los ciudadanos de New Kipling empezaron a llevar a cabo rituales de purificación espiritual en la isla de Mid, de Mid Island Para mantener al pueblo a salvo durante la época oscura No se han No gustan sus ruidos casi cuando lees una nota No se han hallado Muchas pruebas concretas de estos rituales Pero tras la purificación Los representantes de New Kipling anunciaron que la ciudad acababa de renunciar Teléfono Sácame de aquí por favor ¡Ay! Otro de estos Claro, hay otro de estos Pero Pero no pasará nada porque necesita un Tres fragmentos Voy a por ella con un par No, 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 no Lo siento Ah, vale, vale Ah, Dios, chaval Adoro, adoro a las bengalas ¡Ay! ¡Ay, que me está matando! ¡Hija de puta! Es que he leído que las bengalas la mantenían alejada y he dicho Pues mira Con un par Otra vez escalando, por favor Hay que estar aquí Esto es muy... ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! ¡Cámon! Adam Creo que he visto aquello de lo que me hablabas el otro día No sé qué narices es, pero no es una persona Se me ha quedado mirando fijamente cuando lo he enfocado con la linterna ha desaparecido Dice Billy que seguramente solo fuera una sombra Pero yo sé lo que he visto Hay algo raro ahí abajo Voy a pedir el traslado Hace bien, chaval Si veis que está ahora acosándonos la hija de bitch Esta hija de su puta madre Que la oigo por ahí Me cago en la leche Buah, nos queda un fragmento El paciente dice haber visto figuras tenebrosas en su habitación por la noche Se ha instruido al personal que le siga la corriente con sus delirios para evitar un comportamiento agresivo Similar al de la paciente 15 El paciente permanece en su habitación bajo vigilancia moderada Pues tendré que ir por aquí que está cerrado ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Es que... ¡Dios! Es que la oigo Y oigo como... Como se mueve Y como... Y esto es por donde he venido, ¿no? ¡Ay! Me quedan pocas bengalas No debería gastarlas así al tuntún Está por ahí La sombra Otra vez no, tío Es que me pierdo, me pierdo Me pierdo y no me encuentro Tengo que venir aquí Me queda un fragmento Me queda un fragmento Necesito un fragmento más Un fragmento más Un fragmento más Un fragmento más Tendré que ir por las escaleras No me gusta esto de tener que ir por las escaleras Coge ¿Con una solo? No, no, no Coge, coge, coge muchas ¡Ah! Vale Esto me parece que es como... ...la primera parte Más o menos Era así cuando iba por... O pisa Me cago en la tía Que grita de verdad, ¿eh? Es que te pone de los nervios No, por aquí Necesito un fragmento más, por favor Un fragmento, un fragmento, un fragmento Buah, ya está Y ahora hay que volver para abajo 9 de septiembre de 1936 Documento, paciente 27C El paciente ha fallecido De manera inexplicable Durante la noche Una enfermera encontró el cuerpo esta mañana Cuando se disponía a prepararlo Para la terapia de electroshock Se ha trasladado el cuerpo a la morgue Y será incinerado esta tarde El paciente no tiene parientes A los que notificarla de atención Vale, o sea que... ¡Buey! Otra nota de estas Fecha 18... No, 13 de agosto de 1924 Acerca de pacientes 60E Miembros del personal Habán acudido a la habitación De la paciente 60E Al detargados por los gritos Al llegar han encontrado sangre Por toda la habitación La paciente estaba acotándose repetidamente Con un escalpelo No se sabe cómo ha podido llegar a sus manos Pese a la entendida de sangre derramada Ninguno de los cortes Era profundo de gravedad Todos los cortes eran superficiales Como si la intención de la paciente Más que hacerse daño Hubiese sido llenarlo todo de sangre Se ha puesto temporalmente A la paciente 60E En régimen de aislamiento Puesto que supone un peligro Para ella misma y para los demás El Dr. Mercer Ha asumido ahora Ha asumido ahora Sus cuidados Esperemos que sea capaz De apaziguar sus demonios Es que me da tanto mal rollo Me da tanto mal rollo Es que... O no sé si es que tengo El volumen muy alto Que cada vez la oigo Gritar más Vale Lo siento Pero... Vale Voy a gastar Bengala Es que la tía Eso me da muy mal rollo ¿Para dónde me tengo que ir? ¡Corre! Me da muy mal rollo esto, eh Porque es tipo Oudlas Pero más... Amenaza Qué mal rollo esto Es tipo Oudlas Pero más psicológico Oh, ¿por dónde estaba? ¿Era por aquí? Sí, creo que era por aquí O no era por aquí Es que por aquí no he ido ¿Esto qué es? Por aquí no he ido Madre mía Ven a no grites No grites Que te vas a quedar afónica Es que no sé para dónde O sea, ahora sí que me he perdido Hasta ahí No, eso es la sombra O sea, es a dónde tengo que ir No, es a dónde tengo que ir Vale, guay, guay, guay Ya me he encontrado Ya me he encontrado Vale, pues ya estoy ¡Vengalas! Sí, por favor Cargando Es que no sé por qué sale lo de cargando Pero no quiero avanzar No sé por si acaso Pues a mí no me alegra volver a verte, ¿sabes? No sé por qué Llámame antipática, estúpida Pero no me alegra Doctor Mercer El personal de mantenimiento ha finalizado las modificaciones que usted solicitó en su despacho Además, me ha asegurado de que solo ciertos miembros del personal estén involucrados en pequeñas partes del proyecto mayor Tal y como usted me pidió Su nuevo escritorio debería funcionar a la perfección desde hoy mismo Judy Es que ya Es que no puedo ni leer De verdad Es tan Tan tenso todo Debería usar una ventana Aunque aquí no creo que haya nada Interesante Guardando contenido Vale El paciente 9F ha sido ingresado con quemaduras en el 60% del cuerpo Se están realizando injertos de piel El paciente se niega a recibir el tratamiento y habla sin parar de supuestas visiones Pero vamos a seguir adelante En ocasiones es más importante actuar en beneficio de la salud del paciente que respetar sus exigencias El conflicto no puede sobrevivir sin nuestra participación No puedo subir No puedo subir Te has llegado de tantas sorpresas, Sarah Vamos a mirar, mira aquí Ey, ey, déjame pasar Déjame pasar, por fin Judy ha llegado a mi conocimiento que desde un tiempo a esta parte a un grupo de empleados Les ha dado por difundir rumores, tú incluida Me parece que no es necesario que te recuerde la suerte que tienes de estar aquí No en cualquier otra institución continental plagada de enfermedades Reconozco que hemos tenido un buen número de incidentes con algunos de los presos y con algún que otro paciente excéntrico Y sí, hemos tenido que tomar medidas drásticas con ellos alguna vez Pero si queremos sacar adelante esta institución voy a necesitar la cooperación de todo el personal Estoy haciendo todo lo que puedo Bueno, no sé si ir por aquí O sea, por... Ey, déjame pasar Por la puerta que se ha abierto O... O... Voy a ir a investigar Voy a ir a investigar lo otro Ay, que se ha cerrado Ya no puedo investigar aquello Oh, vale, guay Me encanta Qué bien Las ventanas escondidas te protegerán Encendidas Que te diga Que las ventanas Vale, y me he quedado sin mirar toda aquella parte Me da mucha rabia, eh Pero es que se ha cerrado la puerta Ahí va a volver Pero se ha cerrado la puerta No, quiero más bengalas Nunca, nunca, nunca Nunca tienes más bengalas No sé si ir por aquí Si ir por aquí Es que como luego te cierran las puertas Aquí Vale, ya tenemos un fragmento Alpercados a la penitenciaria de Mid-Island 5 de mayo de 1930 En la penitenciaria de Mid-Island Se han estado pronunciando episodios violentos Con una frecuencia cada vez mayor Según una investigación llevada a cabo Por las autoridades municipales Presos y guardias han sido responsables De una cantidad de incidentes violentos Superior al habitual Vale, el personal de la prisión parece incapaz de explicar Por qué o de desarrollar un plan Para poner fin a la situación El jefe de policía, Sherman Gillis Ha anunciado que si es necesario El departamento se trasladará a la prisión Para garantizar que esta funcione con normalidad Cuando se le ha preguntado acerca del rumor De una posible desaprisión o fuga de presos Willis se ha negado a responder Vale, hay algo ahí Esto Para Capitán Ale, incide report O sea, esto es un report Capitán Ale, señor Buster dice que las luces de la zona del lamento No paran de parpadear Y que incluso se apagan a veces Los he pedido a los de mantenimiento Que echen un desgazo El preso 203 está causando problemas Hasta en el agujero Lo han encontrado tratando de arrancarse los ojos Buah Entre Buster y varios oficiales del turno de noche Han conseguido ponerle una camisa de fuerza Mañana llamaré al manicomio Para que le digan a alguien A que le haga una revisión Este hombre no está bien Insiste en que hay algo en su celda Pues no sé, llámame loca Pero yo le creo, ¿sabes? Después de todo lo que estoy No, no hay nada ahí Yo me creo al hombre El hombre no estaba tan loco Estaba viendo algo No, no, no ¿Qué viene? Es que se oyen cosas Buah, tres fragmentos Es que cuanto más fragmentos coges Más se oye la música esa tensa Ver a Agustín No se presenta desde hace dos semanas al trabajo Su supervisor creía que había dejado el puesto Ya que le había oído quejarse en varias ocasiones De escuchar misteriosas voces de mujer por los casillos Yo también las oigo, ¿eh? Sin embargo, un empleado de mantenimiento Que estaba limpiando Derrumpe la puerta que da acceso A las alcantarillas Percibió un olor muy desagradable Que parecía provenir del interior del turno Situado junto a los mollos Y al inspeccionar su interior Encontró los restos mutilados del señor Agustín ¡Qué bien! ¡Qué simpática! Es que bien me cae Creo que voy a ir primero por aquí Porque las celdas son muchas Viene ahí, ¿no? Me da mal ruido ¿Hay que ponerlo de las bengalas? Porque... ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado aquí? No, 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 no ¡No, no, no! ¡Dale, ¿qué? ¡Mua! ¡Dame barras! ¿No? ¿Me barras? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué susto! ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál era? La 2, creo que era ¿No? No sé Es que no veo ¿Te crees que veo? No veo nada Es que no me puedo mover así No, no, no Que está ahí ¡Buah! Me va a matar Si te crees que... No puedo ver No puedo ver Si no veo nada No veo nada absolutamente Evita las sombras Vale Es que veo Veo muy bien Veo muy bien Estupendamente bien Por aquí no he ido Antes ¿O sí? Vale, sí De por aquí es por donde he venido Me cago en la tía esta De verdad ¿Eh? Me lo va a poner Vamos Mazo de chungo Mira Oh, le he tirado Cógela Cógela No puedo coger la bengala Es normal que soy De verdad Es normal que soy Es normal que soy Voy ya tensa Y de los nervios Y no hay nada por aquí No hay notas No hay nada De nada De nada De nada Ni se abren las celdas Yo pensaba que las celdas Se iban a poder abrir Pero parece ¡Ay, ay, ay! Que está ahí al lado Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Qué está ahí? ¡Oh! Dios Es que es asquerosa De verdad Es asquerosa ¿Y aquí qué? ¿Esto qué es? Mira, ya está Entonces no hay nada tampoco O sea, es que creo que en las celdas es para Para marear y fastidiar Pero no hay nada Encendr una bengala Veo a un mareo en la cárcel Vale, pues vamos por aquí A ver Es que esto es lo que me sale aquí Pero es que ya he cogido esos fragmentos Faltarán los de allá A lo mejor Claro, me faltarán Me faltaban los fragmentos de aquí Que... No, esto estaba cerrado, ¿no? No, esto está cerrado Vale Tengo que pasar para ella Pero no sé cómo Vale Bien No tienes otro momento para romperte ¿No? Tiene que ser cuando entro yo No sé si me gusta eso Esto es otra vez lo de las celdas, ¿no? Sí Vale Ya otro fragmento Penitenciaría de Meep Aislan Aviso A todo el personal Se ha producido un notable aumento De la violencia por parte de los presos Tanto entre ellos Como hacia el personal De ahora en adelante Los guardias deberán realizar sus rondas En grupos En grupos de dos o más Y las enfermeras Solo podrán Atender a los presos de la enfermedad Sin excepciones Vale, pues estamos ya Nos quedan dos fragmentos O sea que Ahora mismo va a estar la tía otra vez jodiendo Seguro De hecho, por aquí Creo que es por donde me ha empezado a... Me ha salido Me ha empezado a joder Vamos Cómbete Porque no te abres Vale, vale ¿Ves? ¡Ay! Coño, me cago en tu puta estampa De verdad, ¿eh? Déjame en paz Joder Déjame en paz No hay nada No hay nada aquí No hay nada aquí, de verdad Me cago en... Es que ya no me dan ni miedo Es que ya me das asco Me das asco Me das asco Mucho asco me das Mucho asco, de verdad ¿A dónde voy? Por favor, nota No hay nota, de verdad Aquí Buah Es que la tengo detrás La tengo detrás Hija de su madre Es que te pone Te pone muy tenso esto Para Paul Ackerman Paul Pasa algo raro Con el preso 203 Anoche Pearl y yo Le oímos chillar De una manera muy extraña Ni siquiera aparecía su voz Cuando llegamos a su celda El ruido cesó Aunque el preso seguía gritando Parecían dos voces diferentes No sé cómo lo hace Pero me horroriza pensar en ello En cuanto las luces parpadean Se pone a gritar Ese tío no está bien de la cabeza Paul Y los demás presos No paran de pedirnos Que lo devolvamos al piso de arriba No tengo ni idea De qué hacer con él Vale Que está detrás Que está detrás La hija de bitch Estaba en el mismo sitio de antes Vale No he podido leer la nota Porque le he dado sin querer Tan rápido Por el sonido Situación Ha seleccionado A un pequeño grupo de guardias De su confianza Para realizar la inspección Se ha considerado Que lo mejor era contarle A la familia de la víctima Que se trata de un homicidio Hemos preparado los restos Para la inclinación Antes de mandarnos la ayuda Cógalo Cógalo Para Capitán Alex Senior Esta noche hemos hallado Al preso 203 muertos En su celda Lo hemos encontrado Hecho una maraña Como un nido de rata No sé cómo ha podido Morir así Lo único que sé Es que he oído un grito En sordocedor Que provenía De la zona de aislamiento He corrido hasta allí Para ver qué pasaba Y me he encontrado A Baster echando la puta En un rincón Vera estaba blanco Como una sábana Aún no nos han dicho Nada al respecto ¿Qué está pasando Alex? En lo que vale mes Han muerto tres presos A nuestro cargo Los atividades están muy alterados Y empieza a creer Que de verdad Hay algo extraño En esta prisión Te digo yo que sí ¿Dónde está? Vale, ahí Pero nena Déjame salir Joder Es que Es que te pone todo rojo No puedes continuar así ¿Y ahora qué? Por favor Dime que tengo las notas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Tengo que volver a empezar a coger todas las notas Creo Qué divertido Qué divertido Bueno, pues nada Aquí cortamos el capítulo Si Si tengo que volver a reunir todas las notas Seguramente Cuando vuelva a jugar el juego Volveré a coger todas las notas Y eso no lo subiré Porque es otra vez lo mismo Volveré a O sea Reengancharé el capítulo Desde donde Antes de que me mate la La Nuestra querida amiga Tan simpática Ella Y bueno Pues nada Espero que os haya gustado Este segundo capítulo De Daylight La verdad es que El primero Dejo yo que era bastante flojillo Pero este Vamos O sea Todo lo que le falta El primero Lo tiene este de sobra Como sea así Todo el juego A mí me da algo Me da un chungo Porque es Rollo ambiente Ouzlas Pero es que Es con terror Psicológico Más tipo amnesia O sea Tiene ahí un mezclote Y eso de los sonidos Los pasos De aquí Ahí de repente Es un Una mezcla ahí Inmortal Y bueno Pues espero que Os esté gustando Que os haya gustado Este capítulo Nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima